gracias en esta hora por habernos sintonizado este ha sido el programa de hoy espero que la palabra de Dios haya edificado sus vidas y sus corazones si usted en este día ha sido bendecido no se quede sin testificar llámenos al 713 382 4104 y visite nuestra iglesia acá donde estamos ubicados en el 7121 de la calle spindle dry y estaremos orando por usted voy a orar para cerrar este programa soberano Dios gracias muchas gracias padre por la bendición que ha llegado a muchas vidas ahora que tu palabra señor haya sido de bendición y te pedimos ahora aquel que está enfermo tú lo sanes al que esté triste le de gozo y alegría aquel que está sin esperanza lo llene de esperanza señor amado visita ahí donde está la necesidad te lo ruego te lo suplico en tu nombre mi Dios muchas gracias en esta hora amén señor y amén bien gracias hermano por su sintonía será hasta la próxima que Dios eterno les bendiga la iglesia de Dios manantiales de vida eterna ubicada en el 7121 de la calle spindle dry houston texas 77 086 le invita a sus poderosos cultos los días miércoles viernes sábados a las 7 y 30 de la noche los días domingos a las 10 30 de la mañana asista con toda su familia y reciba la bendición de Dios los pastores Wilber y Jessica Mejilla y toda la congregación le estaremos dando la bienvenida para mayor información comunícate al 713 382 4104 la iglesia de Dios manantiales de vida eterna en houston texas presentaron el programa lluvias de bendición si este programa es de bendición comunícate al 713 382 4104 visita nuestra iglesia estamos ubicados en el 7121 de la calle spindle dry houston texas 77 086 será hasta la próxima que Dios le bendiga